Fireforce confirma su tercera temporada, Binlan Saka cambiará de estudio de animación, confirman dos nuevos proyectos para Boku no Hero, se vienen grandes novedades para Go To Bu No Hanayome, Spy Cross Family, Made in Abyss y mucho más. Sean bienvenidos al video de noticias, sección donde presentamos las noticias más importantes del manga y anime. Sin más, comencemos. Esta semana estuvo repleta de grandes noticias y como muestra de ello tenemos que el anime Octaxi recibirá su propia secuela, pero antes de que se emocionen tanto como yo, lamentablemente se tratará de una obra de teatro la cual explorará a profundidad una de las líneas narrativas más interesantes de la serie, el grupo de Idols Mystery Kids, personajes muy interesantes y cruciales para la historia. Esta obra se titulará Otaxi Daimon Wa Kisukusukanai y se presentará en Tokio desde el 7 al 18 de julio de este 2022. Como dato extra, la totalidad de la obra será escrita por Katsuya Komoto, uno de los guionistas tanto del anime como de la película, por lo que se puede considerar a esta obra de teatro tan importante y canon como esos otros dos proyectos. Algo similar sucederá con la franquicia Hataraku Maosama, que recibirá un nuevo proyecto secuela. Hace días se confirmó que la franquicia contará con una nueva novela ligera que funcionará como secuela directa de la historia principal y se publicará bajo el título de Hataraku Maosama Okawari durante el mes de julio de este mismo año 2022. ¿Saben qué otra cosa ocurre ese mes? Por supuesto, el estreno de la esperadísima segunda temporada del anime, así que este será en definitiva un gran año para ser fan de los trabajadores de McDonald's. Se dice poco, pero después de esperar más de ocho años por novedades, lo disfrutaré como no tienen idea y espero que ustedes también. Pero si de grandes continuaciones se trata, tenemos que hablar de la segunda temporada de Made in Abyss, que justo acaba de recibir un nuevo video promocional. A muy pocos meses para su estreno, este trailer nos presenta a Faputa, uno de los personajes que veremos en esta nueva entrega. Recuerden que, aunque todavía no tenemos una fecha concreta, Made in Abyss regresará a lo largo del mes de julio de 2022. Este año nos ha brindado grandes series como Spycroft Family, que en pocas semanas se ha convertido en uno de los animes mejor catalogados de la industria, y cuyo manga, como mencionamos en nuestro último video, también se ha convertido en uno de los pilares que construirá el futuro del shonen. Pero, ¿sabías que su autor trabajó anteriormente en otros mangas igual de exitosos? Esto fue revelado en el libro Spycroft Family Eyes Only, donde el autor revela que, antes de que su proyecto tomara la relevancia que tiene actualmente, trabajó como asistente para otras series como Shingeki no Kyojin, Blue Lock y Fire Punch, de Tatsuki Fujimoto, el autor de Chainsaw Man. Además, también quiero agradecer a las personas que me estuvieron corrigiendo sobre la pronunciación de Spycroft Family. Así que, gracias gente. Seguimos con una noticia rápida, y es que el anime Tensei Kenyan no Isekai Live acaba de recibir un nuevo tráiler. Por otro lado, el anime Fire Force tendrá una tercera temporada muy pronto. Los bomberos más queridos de la industria están de vuelta. Esto salió a luz gracias a dos filtraciones bastante confiables, donde más allá de confirmar la producción de una tercera temporada, realmente no se añadió mayor información al respecto. Así que no, de momento no tenemos ni tráiler, ni póster, ni fecha de estreno, pero seguro no falta mucho hasta que se produzca el anuncio oficial y veamos por lo menos medio píxel de lo que nos espera en esta nueva entrega. Para lo que sí tendremos que esperar bastante será la segunda temporada de Ink Spector, que se verá retrasada hasta enero del próximo año, tres meses después de lo que teníamos pensado. Otra noticia que tomó por sorpresa a todos es que la franquicia Go to Boom no Hanayome podría extenderse con nuevos proyectos más allá de la película. Todo indica que tendremos más de las quintillizas por un buen rato. Verán, en el sitio web oficial para la franquicia se anunció que dos días después del estreno de la película, es decir, el 22 de mayo, se llevará a cabo un evento especial para celebrar dicho filme. Pero el detalle que llamó la atención de todos los fanáticos dentro y fuera de Japón es que dicho evento promete traer consigo más noticias sobre la adaptación al anime y otros proyectos, más específicamente nuevas noticias sobre la animación, cosa que difiere un poco con lo que todos pensábamos pues se suponía que la película pondría fin a la franquicia. Es por eso que dentro del propio fandom ya se ha comenzado a rumorear sobre la posibilidad de algún nuevo OVA o Spin-Off. Antes de continuar les recuerdo que hace poco también salió a la luz un nuevo tráiler para la película que, según fuentes oficiales, durará un total de dos horas con 16 minutos. Pero esa no era la única gran franquicia que planea expandir su universo con nuevos proyectos ya que, aparte de su ya confirmada sexta temporada, Boku no Hero confirma la producción de dos nuevos OVAs. De momento, solo se sabe que el estreno de ambas OVAs no está planeado para televisión, sino que se transmitirán en diversas salas de cine a lo largo de Japón. En cuanto a las posibles fechas de estreno, la primera de estas OVAs se estrenará durante la temporada de verano de este año, es decir, pocos meses antes de su sexta temporada. Por otro lado, más allá de su existencia, no tenemos ni la menor idea sobre fecha o trama para la segunda OVA. Aunque, esta parece una buena noticia. A muchos fanáticos les preocupa que, con tantas cosas en mano, el estudio de animación no se dé abasto para traernos una sexta temporada con la calidad que Boku no Hero se merece. Lo mismo sucede con los fanáticos de Vinland Saga, ya que nuevas fuentes parecen confirmar el cambio de estudio para su segunda temporada. Sé que ya llevamos varios meses teorizando sobre esta posibilidad. Hace días comenzaron a surgir diversas fuentes asegurando que, durante una transmisión en Twitter donde participaron el autor de la serie y el director del anime, se confirmó que WIT Studio ya no está trabajando en la producción de Vinland Saga, sino que el proyecto ha pasado a manos de MAPA. Nuevamente se vuelve a hacer énfasis en que, a pesar del cambio de estudio, el equipo de producción será el mismo que en la primera temporada. Además, muchos aseguran que, durante dicha transmisión, también se dijo que actualmente están trabajando en la producción de un video promocional. Lo más curioso de todo es que, según los mismos fanáticos, el autor Yukimura le pidió al director que, en un futuro, obviamente con más temporadas, adapten la totalidad de su obra. No les voy a mentir, como fan de Vinland Saga, estos datos me emocionan. Y al mismo tiempo me aterran, sobre todo lo que tiene que ver con MAPA. Pero debemos recordar que todos estos datos fueron recopilados por fans en Twitter y que, más allá de las traducciones que hicieran a dicha transmisión, no ha surgido ninguna fuente oficial confirmando o negando nada de esto. Como siempre, les recomiendo esperar y estar atentos al canal, ya que por acá anunciaremos cualquier novedad al respecto. Y bueno gente, eso ha sido todo por este video. La verdad es que han estado muy chéveres las noticias. Así que me gustaría también que me dejaran en los comentarios qué están viendo actualmente, qué animes han dejado, qué animes tenían expectativas y no les gustó. Ya saben, los estaremos leyendo acá abajo en los comentarios. Así que, sin más, yo soy Dart, y no se olviden de compartir este video con sus amigos. Y nos vemos. ¡Gracias!